Música 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 Cuando él llegó, lo primero que te dijo que fue, narrrame, dime. Se puso a buscar en la casa. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo ahí? ¿Qué es donde estaba? ¿Qué es donde estaba? ¿Quién te dijo? ¿Te lo hicieron algún nombre o qué? ¿Qué es donde estaba? Busca, pero ¿dónde está? ¿Y qué tú le dijiste? ¿Qué es donde está? ¿Quién? Él te estaba acelando con otra persona, entonces. ¿Ustedes de qué tiempo tenían de relación? Tres veces. ¿Habían discutido en otras ocasiones? ¿Por eso mismo? ¿Y por qué permanecían juntos entonces? Porque él siempre buscaba la puerta. Porque él era hermano. Nosotros estábamos bien. ¿Pero la relación de usted fue caótica en algún momento? ¿Discutían mucho o qué? No tanto, pero cuando discutía, no era con celos. ¿Cómo lo califica él? ¿Cómo era él para ti entonces? Él era un buen hombre. Él era un buen hombre y se apuraba mucho por mí. Pero los celos lo enciegaron. ¿Cómo? Los celos lo enciegaron. ¿Cómo te sientes ante esta situación entonces? No sé. ¿Dónde él te disparó? ¿Dónde fue? ¿Cuál es el...? Me dió la piel. ¿Cuándo disparas? No. ¿Qué él tiene tú que decirle a los familiares de él? Que ellos saben que yo no soy la culpable que fue él. No sé. No sé. No sé. Déjame lo cantar. No sé. No sé. Gracias.